Alarma sonando ring, ring, aline Me avisa cada vez que te vuelvo a ver Y sigo aquí, aunque sé Por más que me acerque, no hay como volver Destrué mi corazón, aquí muy cerca estoy Trazar aquella línea del tiempo es decisión No quiero entender, me debo detener Mi corazón se adelanta siempre y ya no lo controlo Vigilada por esta pasta, my light Mientras más se ilumina más, voy al oscuro Me llevo al final, pero I know it's not right Es que está, es que está vivo Frente a mí está brillante, red, red, red light No hay forma de evitar ese que miras atrás Quiero sentir en tu encendente, ayudaré Hay que estar, hay que estar, mi ¡Oh, oh, oh! Regresas, niñezas, ni tus ojos serán atrás Y reglas no habrá, las luces se apagaron sin más No creo ser capaz de aguantarme enloquecer Pensar volver atrás, posible no será, pues caigo su fundidad Me emociona en ti, los ojos cerraré No puedo dar un paso hacia atrás, pues yo no lo controlo Vigilada por esa voz, mientras más ilumina más, voy a lo oscuro Me llevo al pinador, I know it's not right ¿Quién estás? ¿Quién estás vivo? Frente a mí está brillante red, 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 red No hay forma de me interesar, sé que miras con yo Quiero sentir ese excitante Hey, baby, hey, get a mí, get a mí El peligro ya se siente, this is an emergency Help me, help me somewhere, stop me, cause I know I can't stop you Yo sé cómo termina, pero sigue mi intriga No lo puedo evitar, es algo en mí, que no puedo penar Lo que yo quiero ser Ah, 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 ah Que no lo puedo ser Ah, 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 ah Hey, get a mí, get a mí Oh, 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 oh Frente a mí está brillante red, 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 red No hay forma de me interesar, sé que miras con yo Quiero sentir ese excitante Oh, 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 oh oh, oh oh, oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal!